Estamos acá con la Z Maribel Zapata, preocupada porque aquí en Cuatro de Mayo están que les venden terrenos a las personas, a pesar que es una zona de alto riesgo vulnerable y no se podría. Parece que el dueño de estos precios les está vendiendo, según nos informa la señorita de la municipalidad, e incluso el Ministerio de Vivienda ya ha construido módulos ahí, les otorga módulos de vivienda, sabiendo que es un lugar donde no pueden construir módulos, porque esto está destinado como terreno agrícola. Y este señor, o quien enseña a los dueños, se están vendiendo, según nos cuenta la señorita Zapata. ¿Cuánto están pagando esas señoras, me dice, por módulo? ¿Cuánto están pagando? 4.100. 4.100, están que les venden, ¿no? O sea, prácticamente están... Ya pagamos 1.500. Hay algunos que ya han pagado todo. Imagínense, y estas personas nunca van a poner, la municipalidad no puede otorgarles título de propiedad, porque obviamente es una zona de alto riesgo y no pueden estar acá, se supone, ¿no? Y con la ley, pero hay una contradicción con el Ministerio de Vivienda que ya están construyendo módulos. Entonces, paralelo a eso, se viene el tema en la basura, miren, que la basura es un lugar botadero de basura, porque no, la gente no viene en modo taxis y botan basura acá. Acá al PSI ya están viendo la manera de enrocar un poquito para proteger a estas personas, porque igual tienen que protegerlos, los seres humanos, son ecoterráneos con nosotros, y están haciendo ya enrocados, van a ser enrocados, lo que nos dice el señor del PSI. Este... Da pena todo esto, aparte sería genial que haya un dren acá, para que esto vea la manera de evacuar el agua acá. Y da pena cómo los seres humanos se destruyen entre ellos, cómo les pueden vender a estas personas, engañarlos, que les van a dar necesidad de propiedad, cuando esto es un lugar que es destinado para temas agrícolas. Hay que ver en qué termina esta novela. Por ejemplo, hay muchas organizaciones, organizaciones, de que nosotros como municipalidad tenemos que tener en claro que ellos necesitan una evaluación de riesgo. Si la evaluación de riesgo que es elevar, no sale que son de zona de alto riesgo, porque el riesgo medio de la municipalidad, muy poco, digamos, no realiza saneamiento físico-legal, porque pone en peligro la vida de las personas, para nosotros es muy importante. Están en zona vulnerable y por lo tanto nosotros no podemos ayudarnos. ¿Ven? Hay mucho que hacer, por favor. Entre los periodos tenemos que ayudarnos, entre los países no debemos ayudarnos, si no va bien hacernos daño. Vamos a ver qué se pasa.